Estamos con el doctor Hugo Talani, Secretario de Salud del Gobierno Local. Bueno Hugo, estamos en el barrio San Antonio, detrás suyo la futura unidad sanitaria que va a tener este lugar. Sí, esto es un avance desde la Secretaría de Salud, es un barrio alejado de la ciudad y que merecía tener una unidad sanitaria. Esta unidad sanitaria la vinimos proyectando desde hace bastante tiempo y la vamos a nombrar con un colega muy conocido y que trabajó mucho en las unidades sanitarias en nuestro municipio, como fue el doctor Darío Abram. Es reivindicar el nombre del doctor Darío Abram, que realmente fue un pionero de la atención primaria dentro del municipio y creo que eso es muy importante para Junín que tenga como recordatorio el nombre del doctor, porque realmente fue alguien muy importante en la salud pública de Junín. Quisiera también aclarar que probablemente por estas cuestiones que hubo en los últimos días, de roturas, de incendios y de destrozos en nuestro municipio, venimos atrasados con la posibilidad de inaugurarlo prontamente, pero creemos que lo vamos a hacer. Es más, a través de dos instituciones, como es el Colegio de Médicos Distrito Sexto y el Círculo Médico de Junín, vamos a comprar el mobiliario gracias a estas dos instituciones, que lo van a hacer por dos motivos. Una, por la reivindicación del nombre del doctor Darío Abram, y la otra como una ayuda al municipio por todas estas cuestiones que estamos hablando y que han ocurrido en nuestra ciudad y que esperemos que nunca más ocurra. Bueno, esta unidad sanitaria va a contar con los mismos servicios que tienen las demás, ¿no? Sí, ya actualmente está trabajando desde hace un tiempo con médicos generalistas, con enfermera, con obstétrica, asistente social, tiene incluso psicóloga también y un equipo de médicos comunitarios que recorre el barrio y que ayuda también a ver las situaciones sociales de la gente del lugar. Bueno, importante, ¿no?, el tema de la salud, que esté en cada uno de los barrios y más en esos barrios, como dijo usted anteriormente, que son alejados. Sí, cada vez estamos más cerca de los barrios, cada vez creemos que tenemos que tener presencia en los barrios, que realmente la gente tiene que tener accesibilidad como corresponde y que de alguna manera un barrio como San Antonio y sus alrededores, porque no es solamente el barrio San Antonio, tiene también la posibilidad de acceder a la salud sin necesidad de cruzar la ruta, de ir a un hospital que por ahora es lejano. Dejamos eso para un segundo nivel, pero la atención primaria que esté en ese lugar. Además es un sector que ha crecido mucho, como toda la ciudad, y por ende obviamente va a tener su lugar. En los últimos tiempos ha crecido muchísimo toda esta población, cada vez hay más familias que se instalan, cada vez hay más población y realmente, bueno, tenemos que mantenerla con la salud acorde para que puedan seguir viviendo en un lugar como corresponde. Como siempre el objetivo del municipio es brindar la atención primaria a la salud, ¿no?, algo fundamental. Es fundamental. Acá se brinda, como dijiste vos, todos los servicios que sean necesarios, bajan los programas de vacunación, el programa materno infantil con las leches, los medicamentos a través del plan Remediar, y tenemos un personal de salud que trabaja muy bien en el barrio.